Bien amigos, nuevamente tenemos otro vehículo para hacer. Este es una 2018, una Toyota Cine. Como les expliqué, no todos tienen el mismo carro y quieren aprender el diseño de reemplazar y de una manera eficiente. Bien, venga hermano, vamos a comenzar con los traseros. Pues está haciendo un video. Sigame aquí. Bien, como les he explicado, tenemos un caliper, ¿verdad? Este es un caliper sencillo. Utiliza frenos de emergencia, van dentro de aquí, son separados. Solo vamos a necesitar comprimir esta bomba, como les he explicado, metiéndole el desarmador en este pequeño orificio. Lo voy a hacer como si ustedes lo quisieran hacer en casa, miren. ¿Ven? De esa manera nosotros sabemos que la bomba está comprimida en su totalidad y cuando nosotros vayamos a reemplazar los discos, perdón, las balatas, no nos va a costar volver a meter esta pieza de regreso. Bien, vamos a aflojar los dos tornillos de seguridad, lo cual son dos tornillos número 14, estos. Ya los tenía un poquito aflojados. Vamos a ver cuál es la pieza. Yo creo que este no lo vamos a sacar, solo vamos a sacar el de abajo. Como solo vamos a cambiar pasta, solo vamos a sacar este. Ahí está. Bien. Bueno, un segundito. Bien, claro. O sea, lo vamos a hacer esto, ¿sí? Ustedes pueden ver. Repasamos eso. Vamos a quitar las pastas. Las pastas que ustedes pueden ver están aquí. Ya están casi, al final, completamente gastadas. Gastadas. Y luego tenemos las pastas que ustedes pueden ver acá. Vamos a hacer de un solo la aplicación de la primera para no perder el orden y que la otra no se vaya a caer. Vamos a necesitar meter esta pasta de un solo aquí ya. Miren. De un solo. Ahora sí podemos quitar la otra. Y hacer el disminente de la otra. Como pueden ver, estas son las pastas traseras. De esa manera, tenemos un trabajo de los más rápidos. Volvemos a dejar caer el caliper a la misma posición. Comprimimos un poquito el deslizador hacia adelante. Y miren. Es un trabajo bastante sencillo de realizar. Ponemos el tornillo de seguridad. Volvemos a torquear los tornillos. De manera que aprieten perfectamente. Y nuestro trabajo se realizó en las pastas traseras. Ahora vamos a el lado delantero. Manténgase fijo ahí. Si bien he dicho que lo podemos realizar en casa, es que porque lo podemos hacer en casa. Los que tengan la eficiencia para poder hacerlo. ¿Ven? Vamos a hacer esto suavemente, suavemente. Hasta que sintamos que la bomba está comprimida. Según uno, poquito a poco, poquito a poco. Nosotros vamos a sentir que el caliper se mueve de esta manera. Cuando hayamos logrado que las pastas ya se compriman a su profundidad. Para de esa manera. Cuando intentemos poner las pastas delanteras. Sea algo sencillo como acaba de suceder con la trasera. Muy bien. Ahora. Ya tenemos el caliper comprimido a su profundidad. Vamos a quitar esta. Miren. El de abajo. Vamos a quitar este tornillo de abajo. Vamos a ver. Ya lo tenemos. Vamos a ver. Miren. Qué sencillo es. Bien. Quitamos estos pincitos de seguridad que mantienen a las pastas separadas del disco. Y estas andaban ya completamente arregladas. Ya casi nos orguí. Muy bien. Hacemos el desmonte. Completo. Bien. Ya las tenemos todas en la mayoría. Entonces. Vamos a volver a instalar las nuevas. En la misma posición. Y estamos en los pincitos de seguridad. Estos que tenemos aquí. Así bien. Bien. Una de estas. Como ustedes pueden ver. Están de lado así. Así. En esta posición. Miren. Ponemos la otra en la misma posición. Bien. Ponemos los alambritos estos de seguridad que mantienen a las pastas separadas del disco. Son las que evitan que la pasta siga generando ruido y presionando el disco. Los metemos aquí en esta posición. Uno en cada agujerito. Bien. Miren. Bien. Bien. Una vez que los tenemos con esta mano los tenemos aquí. Así. Y solo dejamos caer el cáliz de vuelta. Para abajo. Así miren. Miren. Sencillo. Comprimimos este deslizador con este dedo hacia adentro. Y. Solo dejamos caer esta pieza que estamos ahí. Ahora. Volvemos a poner el tornillo de seguridad. Siempre con la mano. Con la certeza de que no va transcurcado para que no tengamos problemas. Y miren. Un trabajo de lo más rápido. Así que. Yo espero que el que tenga una Toyota Sino 2008 de estas. Le sea de utilidad este video y pueda reemplazar sus discos y sus pastas delanteras y traseras. ¿Verdad? Gracias y nos miramos hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!